Este sábado a partir de las 17 horas comienza la liguilla por mantener la categoría para San Antonio Unido. Su rival será ni más ni menos que Mayeco Unido. En el estadio Eugenio Castro González, de la comuna del Quisco, se van a ver las caras a las 17 horas. Un partido que va a transmitir, como es habitual, Chilena FM en el 101.3. Acá, en el estadio Ramón Alarcón de Estrella de Chile, lo han preparado durante toda la semana este compromiso con varias novedades. Dos refuerzos, se los mostramos ya hace algunas jornadas atrás, estos dos jugadores que llegaron desde Colo Colo y que se suman al plantel estelar de San Antonio Unido junto a Isaías Peralta Clavería, quien ya podemos decir está absolutamente ratificado, digo, como nuevo refuerzo de San Antonio Unido por tercera vez. Se viste de Lila para ser parte de este campeonato de la segunda división del fútbol chileno. ¿Cómo se generó esta situación para que se liberara el cupo de Isaías Peralta como cuarto jugador adulto mayor sobre 25 años? Pues bien, lamentablemente la lesión de Manuel Ormazaba, el central y referente del plantel, lo hizo también que la dirigencia finalmente optara por despedir a este jugador por el largo proceso de recuperación. Se perdería más de la mitad de la liguilla para luchar por no descender. Es por eso que se logra llegar a un acuerdo con este importante central de San Antonio Unido para liberar el cupo de él y finalmente hacer llegar a Isaías Peralta Clavería por tercera vez a San Antonio Unido. Tuvimos la posibilidad de conversar con Isaías Peralta de su nuevo paso, de la nueva expectativa que tiene en este partido, en el partido de este día sábado y que lo va a tener probablemente como uno de los 11 estelares cuando enfrenten a Mayecunido. Escuchemos sus palabras. Las dos veces anteriores que he estado estuvimos siempre a punto, estuvimos peleando la punta arriba y ahora estoy en la vereda contraria, pero con las mismas ganas, con el mismo ímpetu y veo un grupo que está dolido, que está dolido, pero dolido con ese deseo de querer sacar esto adelante. Es una actitud positiva la que se ve en los entrenamientos, saben lo que se está peleando, saben la posición que estamos y lo hemos hablado, se ha consagrado algo bueno que es la unión de grupo, así que estamos luchando por un objetivo que es mantener la categoría. Hasta ahí entonces las reacciones del flamante y último refuerzo de San Antonio Unido para esta liguilla para no descender. También hablamos con el entrenador, con el profesor Freddy Ferragut, quien nos habló un poco de la figura, de cómo finalmente se genera este cupo para que Isaías Peralta pueda ser parte de este plantel de San Antonio Unido. Habló del caso de Manuel Orma Sábala en los micrófonos de Canal 2 y también de Chile NFM. Lamentablemente sucedió lo de su lesión, que es casi la misma en cierta forma de lo que venía trayendo en su gemelo y bueno, lo digo lamentablemente porque Manuel es un factor de apoyo y de liderazgo en el plantel muy importante. Así es que, bueno, se usó el cupo de él netamente por el largo proceso de recuperación que va a tener Manuel. Pues bien, no será un partido fácil. Recordemos que en el último encuentro en el cual se vieron las caras, el elenco de Mayeco Unido venció a San Antonio Unido en calidad de forastero en la comuna del Quisco. El equipo derrotó al elenco del Timón y la Gaviota lamentablemente y ahora es con sed de revancha. Este partido que tiene San Antonio Unido con la mente puesta y con todos los objetivos para dejar en casa los tres puntos y partir de la mejor manera posible esta liguilla para no perder la categoría. De esto también nos habló el entrenador del conjunto del Timón y la Gaviota, Freddy Ferragut. Muchas ganas, mucha ansiedad de que se juegue pronto. Tenemos la convicción de haber trabajado duramente, de haber trabajado con la intención de comenzar esta liguilla con el pie derecho. Y sentir también de que con la actitud nosotros vamos a mostrar un nuevo juego, unas nuevas intenciones para que la confianza se recupere lo más antes posible. Pues bien, ya lo sabe, partido que va a transmitir Chilena FM desde las 17 horas. San Antonio Unido ante Mayeco Unido por la primera fecha de la liguilla para no descender. Eres uno en el equipo que desciende, que pierde la categoría y la tabla parte de la siguiente manera. Con Deportes va a llenar con cinco unidades, Arturo Fernández Vial cuatro puntos, tres unidades para San Antonio Unido, dos puntos para Mayeco Unido, su próximo rival y un punto para Deportes Recoleta. Serán diez fechas donde cada equipo jugará ocho partidos, tendrán dos partidos libres, dos fechas libres y finalmente el último va a perder la categoría y va a descender a la tercera división del fútbol chileno. Una lucha por no descender que va a tener como protagonista a San Antonio Unido y que este día sábado se va a jugar el todo por el todo por dejar los puntos en el estadio Eugenio Castro González de la Comuna del Quisco.